¡Mira rasgado patitas chuecas! María va, pisando apenas la arena ardiente María va, calcina el monte un sol de fuego María va, temor, bombero, palmar, estero María va, quiso la siesta ponerle un niño a su soledad De trigo y luna y de su mano María Por alta vocal, tu paso María va Y se bebe el sol que huele a tuente María va Lando el verano de sol y chichado A flores del monte María, olía a tu pueblo Un tren perezoso resuelo y resuelo A calle regada María, olía a tu pueblo A pura inocencia de niño pueblero A calle regada, a flores del monte María, olía a tu pueblo Mira rasgado patitas chuecas María va, pisando apenas la arena ardiente María va, calcina el monte un sol de fuego María va, temor, bombero, palmar, estero María va, quiso la siesta ponerle un niño a su soledad De trigo y luna y de su mano María va Por el tabacal, tu paso María va Por el tabacal, tu paso María va Por el tabacal, tu paso María va Y se bebe el sol que huele a tuente De trigo y luna y de suerte De trigo y luna y de suerte